Bueno, la gente de tránsito en la entrada de muelle, por supuesto que estoy mal estacionado mi vehículo, a más de 10 metros de la esquina. Hoy en día es una tristeza lo que está sucediendo acá en Puerto Morelos, en este municipio joven. Hace unas semanas se entraron a robar a mi casa, hablamos 10 veces al 911, siempre tratamos de que la seguridad y que vayan a checar y hasta hoy no hay un informe de nada. Y hoy es una tristeza, vemos que no solamente nos tenemos que cuidar de la delincuencia, de los rateros, sino que también de esta propia policía, de esta propia elementos de tránsito. De una manera muy prepotente, la gente, los elementos de tránsito, quisieron quitarme mi placa por el supuesto que estaba yo mal estacionado. Obviamente mandaré fotos de que no hay ningún señalamiento que indique que está prohibido el estacionamiento. Y por no permitir que me quiten mi placa porque es una propiedad de un servidor, pues le fue muy fácil a la gente de tránsito esposarme y detenerme de una manera ridícula e ilegal. Hoy en día vemos que cada vez estamos peor en este municipio, que la delincuencia está desatada. Pero además tenemos que cuidarnos de nuestra propia, la propia gente de tránsito. De una manera tan brusca, tan ilegal, te esposan, te detienen. Digo, por una simple infracción de que el supuesto mal estacionado.